¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? Yo siempre anocheaba con los juegos. Hasta que no los rescataba, no soltaba el control. A veces hasta se le olvidaba a uno dormir y comer. Algo que está en este momento muy bien, pueden volver a buscar las consolas de 8 bits, porque son consolas que, digamos, los juegos son un poco más difíciles que los juegos que hay ahora, digamos, en unas consolas de nueva generación. El 8 bits era como el proyectador que tenía el aparato. Entonces, todos los gráficos y toda la cosa estaban a 8 bits. A partir de píxeles o de cositas se formaba un juego muy básico de comandos en el cual, digamos, un muñequito solamente tenía poquitas acciones, como saltar, sacar un huequito, que pegarle al otro, pero no lo mostraba de una manera muy rara, sino que algo muy básico, algo más de programación. El creador de 8 bits fue Ralph Weir. Este era un tipo que trabajaba todo lo que era televisión, era un género de televisión. Y se le ocurrió la idea de hacer como si fuera un juego estilo tenis. Y de ahí salió, nació lo que fue el primer telebolito con lo que se conoce acá. Gracias a él es que existen las consolas. El 2600 lo conseguí fue por pura monosología, porque ese fue de vez en cuando donde un amigo vivo jugaba. Lo que era Pac-Man, lo que era Pitfall, otros juegos muy clásicos. Ya después de eso, incursionó la Nintendo con uno de los personajes más, digamos, más conocidos en el mundo, que es el Mario Bros. Pues el primer juego que realmente jugué fue Super Mario Bros. Fue un juego pues que para eso era la maravilla, porque era la historia de un fontanero, el cual tenía que salvar a una princesa, pero tenía que pasar por una serie de mundos, matando unas tortugas y unos hongos. ¿Qué más? También conseguí el Game Boy. Ah, el primer Game Watch, el de Donkey Kong. Ahí también lo tengo. Lo que hizo que estas consolas a muchos, digamos, en esta época nos marcara, y que muchos volvamos y las juguemos otra vez, es que era muy básico, era muy sencillo. Yo era nomás presionar dos botones y yo con uno saltaba, con otro tiraba bolitas. Volvías a rescatar, volvías a empolvar el juego con el que uno se cliva. Puede haber sido, digamos, Zelda. Que era la historia, pues, de un caballero que tenía que también salvar a la princesa, también estaba Kirby, también estaba... Hay otro que ya incursionó más después, pero mejoraba, que se llamaba Hawks, que era de Star Fox, de un juego de navesitas. Hay otro que se llamaba Hiro Dai, que era de un helicóptero, que era nomás avanzando yéndole bala. Básicamente, todos los juegos clásicos son aventuras. La música de los 8-bits es algo muy sencillito, algo muy hecho, digamos, solamente con una melodía y repetida varias veces. Eso es toda la música de los 8-bits de una consola. Nostalgia. Sí, los gamers son un poco nostálgicos a veces y nos gusta tener los jueguitos clásicos y toda la cosa, recordar viejos tiempos en sí.